Buenas noches, Igor. Muy buenas noches a todos. Hoy analizamos la repercusión de reconocer a Palestina como Estado, la consecuencia de silenciar a periodistas como arma de guerra y la influencia, incluso más allá de la música, de la reina midas del pop, Taylor Swift. Empieza ya, informe semanal. El Consejo de Ministros reconocerá el próximo martes el Estado palestino. Israel no ha tardado en mostrar su malestar. Lo primero fue convocar a los embajadores de España, Noruega e Irlanda, que también reconocerán el martes al Estado palestino para mostrarles vídeos de los secuestros de Hamas del 7 de octubre. Además, prohíbe al consulado español en Jerusalén que atienda a los ciudadanos palestinos y cargan contra Yolanda Díaz por aludir a una Palestina libre desde el río hasta el mar, es decir, desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Una reivindicación histórica del nacionalismo palestino que la vicepresidenta ha matizado. Añadiendo también a Israel, habla ahora de dos Estados que compartan del río al mar. A día de hoy sigue siendo imposible acceder a la franja de Gaza para contar de primera mano y de forma independiente lo que está ocurriendo. Reporteros sin fronteras nos recuerda que desde el ataque indiscriminado de Hamas, más de 100 periodistas palestinos han muerto bajo los ataques israelíes. La de Gaza es una de las guerras más mortíferas para los profesionales de la información que son otras de las víctimas en cualquier conflicto. Huir a veces es la única opción y volver nunca está asegurado. Es probablemente la mujer que a día de hoy mejor representa el último sueño americano. Aunque al parecer no para todos los americanos. Es tal su influencia que los republicanos de Trump han llegado a considerarla un peón del Pentágono diseñado para manipular a los votantes a favor de los demócratas. Es millonaria, reparte primas millonarias entre su equipo técnico y dicen que hasta reflota la economía de las ciudades en las que actúa. Hoy tiene concierto en Lisboa y en unos días en nuestro país para regocijo de los Swifties españoles. Llega el fenómeno Taylor Swift. Hasta aquí este informe semanal. La Champions y la Eurocopa ocuparán este espacio en la 1 durante varios sábados pero volveremos en cuanto acaben esas competiciones. Y tenemos una cita el próximo miércoles 19 de junio con un especial informe semanal en directo y de una hora de duración para analizar los 10 años de reinado de Felipe VI. Hasta entonces, ya saben que tienen todos nuestros reportajes en RTVE Play. Pasen muy buena noche. Adiós. 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 Adiós.